Tienes las maletas Si no podía volver No le faltó ningún amigo Todos quisieron ser testigos Recordando chistes como siempre te reías No imaginamos que ya nunca volverías Te nombramos tantas veces que te noto aquí Dándome tu energía Y regalando tu sonrisa Eres tú quien me dio Pasarazos en los malos momentos Que muertaba mis grandes secretos Y disfrutaba con solo verme feliz Eres tú quien creyó Que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene dueño Te cantará Siempre a mí Eras tú Sé que has hecho amigos y recuerdas Como hace años Conociste a la mujer más linda en San Fernando Desde entonces no has dejado De darle tu amor Si la distancia es del olvido ¿Cómo te siento aquí conmigo? Eras tú quien me dio Más abrazos en los malos momentos Que muertaba mis grandes secretos Y disfrutaba con solo verme feliz Eres tú quien creyó Que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene dueño Te cantará siempre a ti Eres tú Que muertaba mis grandes secretos Y disfrutaba con solo verme feliz Eres tú quien creyó Que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene dueño Te cantará siempre a ti Eres tú Eres tú Eres tú Y disfrutaba con solo verme feliz Eres tú quien creyó Que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene dueño Te cantará siempre a ti Eres tú 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 Eres tú